Llamame Rosa del Alba Dime que soy tu pasión Nómbrame luz de tu vida Me consuela oírtelo Júrame amor infinito Vuélveme rayo de sol Sabes decir lo más bello Pero no me das amor Pero no me das amor Me das palabras Solo palabras Que me conmueven y después Nada de nada Palabras Todo palabras Que me pretenden ocultar Que no me amas Palabras Solo palabras Que me dan fuerza al corazón Cuando me hablas Palabras Todo palabras Muestrame lunas de plata Llámame tu adoración Hazme poemas o canta Se agradece la intención Háblame tan con el alma Que se te quiebre la voz Sabes decir lo más bello Sabes rendirme sin duda Pero no me das amor No, tú no me das amor No, tú no me das amor No, tú no me das amor Me das palabras Palabras Solo palabras Que me conmueven y después Nada de nada Palabras Todos palabras Todos palabras Que me pretenden ocultar Que no me amas Palabras Palabras Solo palabras Que me dan fuerza al corazón Cuando me hablas Palabras Palabras Todo palabras Que me conmueven y después Nada de nada Palabras Palabras Solo palabras 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 Solo palabras 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 Palabras